Los colores 4 Y nos vamos de viaje de la mano del azul Fernando Botero, Autorretrato El azul es el color de la paz, del sosiego y la armonía, de la mansedumbre y el descanso, de la calma, y él es tranquilidad, serenidad. El zafiro, del color de las estrellas. Azul es el firmamento y el mar y los manantiales y los ríos. Cristal azul El cosmos abismático ¿No has visto que las estrellas rielan de azul temblón y que la luna es azul y va escoltada por un lucero azul? El cosmos Azul es el amanecer Teñido con rosas, lilas y celajes Auroras boreales Son azules también Como azul es el crepúsculo vespertino Teñido con encajes de nácar Allá arriba En el cosmos En el cosmos Infinito Perfecto Nos trasciende La bomba atómica La bomba atómica Azul y roja y amarilla Potente en su fuerza Pero hace estragos La bella navia azul en que navegan Los hijos de los hombres entre espacios Repletos Repletos de misterio y luz de estrellas Degradando el equilibrio ecológico ¿Vamos a acabar con el mundo? ¿Nuestra casa? Arte en azul Azul la chinca Del padre Eduardo Toro Betancur Anturios de la selva Los hay rojos y negros También Dios esconde la belleza En los lugares más recónditos Azul el firmamento Como azul es el mar Y azul el río También el lago es azul Deportes extremos En fondo azul Son los peces azules Del fondo del mar Azul constelación Que fulguráis tan lejos Y la culebra azul Venenosa o no venenosa No lo sabemos Pero ella sí lo sabe De todos modos es azul Ojos azules Ojos azules Fondo azul Mechas al viento El niño transmoderno El cosmos otra vez El cosmos otra vez El cosmos otra vez ¿Sabrán que son azules? ¿Sabrán que son azules? Rayos azules Voltaje formidable Desierto florecido Desierto florecido Peces y tortuga Fantasía de los vientos y las flores La mariposa azul La mariposa azul Un crepúsculo Matutino o vespertino Nuestra tierra con su luna Y un astro refulgente Que la alumbra Cataratas de Iguazú Entre Brasil Entre Brasil y la Argentina Fernando Botero Y su gorda azul Lagartija de Turquí Lagartija de Turquí Descendiente de dinosaurios Mandril 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 Mandrilus finx El papa luciendo el ornamento azul Es el color mariano El océano profundo Superficie irisada y muy crespa Es el lago Y la cascada que lo nutre Gato negro Azul es sus ojos y sus barbas ¿Es la luna acostándose en el mar O bañándose O mirándose al espejo? El martín pescador Mariposa de muso Si tal es el ojo azul ¿Cómo serás urbeña? ¿Cómo serás urbeña? ¿Cómo serás urbeña? La virgen de Rommel Toro Betancur Gran artista ¡Qué bella pintura! ¡Felicitaciones a él! ¿Si te parece por Dios que son azules? Y no queda nada por decir ¡Qué maravillas se le antojan a mi Dios! ¡De roches de lápiz azul! ¡Qué maravillas se le antojan a mi Dios! 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 Constelación Azul con agujero negro. La Virgen de la Candelaria, patrona de Medellín. El legendario dragón de los chinos. Los escarpines azules de la nena. Surfing, la ola reventando. Adrenalina pura. Martín, pescador, buceando. El pájaro sabe nadar. Bello corimbo azul. Azul el lago y azul el firmamento. Y los lobos que le aullan a la luna. Extremo este deporte. También hay crustáceo azul. Un martín pescador. De entrelíelo. Y tres a la vez. Mariposa azul dibujada con lápices prismacolor. Salvador Dalí. Y el azul que le sirve de fondo a la familia humana. Que Dios los bendiga con las bendiciones del azul. Amén. Y el azar. Están bien. Amén. Y el azar.